Muy buenas tardes a todos. Ante todo, mi agradecimiento a esta invitación a IPAI. Este es uno de los eventos más gratos para mí, que vengo del mundo universitario como investigadora, ahora como autoridad, y ver tantos jóvenes reunidos con tantas ganas de hacer algo por su país. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la institucionalidad en la universidad. Para eso tenemos muy importantes y expertos expositores que me acompañan y que saludo en esa mesa. Lamentablemente teníamos tres expositores, uno de ellos ha tenido un inconveniente, así que no sé si es buena o mala suerte para ustedes, tendremos tiempo de hablar más, tal vez la moderadora también. Y vamos a tratar de hacer una discusión en la cual tengamos más intervenciones, más cortas. Pero primero, lo de rigor que es la presentación de nuestros comentaristas. Ricardo Cuenca es director de investigaciones del Instituto de Estudios Peruanos, consejero del Consejo Nacional de Educación y presidente de la Sociedad de Investigación Educativa Peruana. Él es psicólogo social y realizó sus estudios doctorales en filosofía de la educación en la Universidad de Kaisersloaster, en Alemania. Gonzalo Galdós es rector de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la UPC, fue director de la Escuela de Postgrado de la misma universidad y ha sido presidente ejecutivo del Grupo ARMCOR de CIDER Perú y miembro del Consejo Nacional del Ambiente del CONAM. Es graduado en Ingeniería Metalúrgica en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa y actualmente es candidato a doctor en Administración y Dirección Internacional de Empresas por la Universidad Politécnica de Cataluña. Entonces, paso a mi lugar para dar inicio a la sesión. ¿No vas a hacer ninguna introducción? ¿No vas a hacer ninguna introducción? Bueno, vamos a hacer una breve introducción sobre el tema que nos ocupa, que es, ¿qué institucionalidad necesitamos para el mundo universitario? Puesto que, como ustedes saben, ha habido un gran recorrido desde que iniciamos la legislatura para regular nuestras universidades ya hace más de 30 años, que fue un hito, por supuesto, de nuestra ley universitaria, que nos rige algunas universidades públicas y privadas sin fines de lucro. Pero en 1996 ya tuvimos la Ley de Promoción de Inversión e Investigación que dio la posibilidad a que se generen universidades con fines de lucro, universidades privadas, y allí se dio inicio a una mayor, diría yo, casi profusión de universidades que lograron poco a poco satisfacer la demanda del mundo universitario de los estudiantes para acceder a un título universitario. Es así que hoy tenemos 137 universidades, 50 públicas y 87 privadas, es decir, el 64% son universidades privadas. Sin embargo, tenemos números como que el 2.3% del quintil más pobre todavía no accede a la universidad y que solamente el 6% de los docentes tienen doctorados en nuestras universidades. Entonces, ¿qué reto nos vemos a pesar que tenemos 137 universidades? El reto de lograr calidad y cobertura, que es lo que hemos debido lograr en el siglo XX, pero ya nos encontramos en el siglo XXI con la necesidad de tener una universidad moderna. ¿Y a qué me refiero con una universidad moderna? A lo que nos exigen ustedes mismos, tal vez día a día. Ya no se trata solamente de aprender una disciplina, se trata de tener otro tipo de posibilidad de aprender otras funciones cognitivas superiores y a la vez emocionales, a resolver problemas, a saber dónde hay un problema, a hacerse la pregunta correcta, el planteamiento correcto, a reflexionar, a ser creativos, a profundizar en la información, en el mar de información que nos inunda. También, una universidad moderna ya tiene que utilizar las técnicas modernas. Esto es, los videos en clase, las rutinas, los juegos, los foros, los tutoriales, los simuladores, los libros electrónicos, la realidad virtual, el avance que puede ser ya personalizado y en casa desde otra universidad del mundo entero y, en fin, todo el software personalizado. Pero a la vez, la universidad debe seguir siendo ese foro para reunir los elementos que nos permitan interpretar adecuadamente nuestro pasado y nuestro presente. Ese foro que hoy lo hemos dejado de lado, ese foro del que hoy se ocupan otros centros de estudios y no necesariamente la universidad. Entonces, creo que este es un momento muy importante en que estamos seguros tendremos respuestas fabulosas de nuestros invitados expositores sobre cómo podemos tener una institucionalidad para que no nos sigan diciendo las universidades, el Perú no sube del puesto 500 en las universidades del mundo, no hay, no podemos ni contar con una mano las universidades por encima del puesto 100 en los rankings de América Latina. Y sin duda hemos mejorado la cobertura, pero tenemos todavía una universidad segmentada, por ingreso económico, no siempre el mejor accede a la mejor universidad. Tenemos más oferta, más oferta, por lo tanto, más demanda satisfecha, pero ¿qué tan satisfecha? Es otra de las preguntas. Entonces, ¿qué institucionalidad necesitamos para resolver estos problemas? ¿De qué hablamos cuando hablamos de institucionalidad? ¿Y cómo hacemos para solucionar o llegar a esas tres agendas? La del siglo XX, cobertura y calidad, pero ya tenemos la del siglo XXI, la de una universidad moderna. Vamos entonces a comenzar con las exposiciones de los comentaristas. quisiera yo dividirlos en tres temas principales. Vamos a darnos cinco minutos por tema y me daré la libertad de interrumpirlos, tal vez, para conversar un poco. Y estos tres temas son ¿qué institucionalidad, por supuesto, primero, supra institucionalidad? ¿Un estado regulador? ¿El mercado regulando la institucionalidad? ¿Qué sistema dentro de la universidad? ¿Qué gobierno para la universidad del Perú? Ese es el punto número uno. El segundo punto es ¿qué modelo de universidad? Sin duda requerimos universidades de investigación. No podemos ser un país sin universidades de investigación. Pero a lo mejor no todas tienen que ser universidades de investigación. Podríamos tenerlas universidades profesionalizantes, formativas y de investigación. ¿Y qué funcionamiento le daríamos a esas universidades? Ese es el segundo punto. Y el tercero es un punto que también está muy de actualidad. Es que el mercado puede regular las universidades. Es suficiente que seamos transparentes, que tengamos un ranking interno donde se dé cuenta de la calidad de las universidades y que el mercado lo regule y en esta regulación cuál es el rol de los estudiantes. Si todo es libre, los estudiantes seguirán siendo parte del gobierno de la universidad, ya no lo serán. Esas son las preguntas, diría yo, más importantes que nos hemos planteado y estamos seguros que Ricardo y Gonzalo nos las van a responder magistralmente. La primera, Ricardo, institucionalidad. Muchas gracias, Fabiola. Muy buenas tardes a todos. muchas gracias a IPAE por convocarme en esta mesa. Debo confesar que nosotros ya nos hemos venido divirtiendo en esta mesa desde unos días antes en la preparación en términos de ir discutiendo, reflexionando respecto de las preguntas y de la situación de la universidad en el país y sobre todo el tema de institucionalidad. yo quería ocupar un minuto del tiempo para este primer tema de institucionalidad tratando de colocar tres puntos que creo que son fundamentales en el análisis que debemos hacer respecto al tema de institucionalidad. Y es que este sistema ordenado, perdurable de normas y de cultura que es como en el sentido más amplio se define la institución y la institucionalidad tiene en general tres elementos que no creo yo se deben perder de vista a la hora de discutir un asunto tan importante como la institucionalidad universitaria. Me refiero a que estos tres factores son autonomía e independencia, es decir, no se puede hablar de institucionalidad si esas instituciones sus normas y su manera de organizar no son independientes y autónomas incluso de las propias personas que los conforman. Eso es lo que hace que haya perdurabilidad en las instituciones y eso no significa que porque alguien llegue a una nueva institución esa institución cambie o la institucionalidad cambie. Entonces, este nivel de autonomía e independencia hacia afuera pero también hacia adentro es un elemento fundamental que hacia el final voy a volver a tocar. El segundo tiene que ver con institucionalidad y otros dos elementos que tienen que ver con cohesión y coacción. Es decir, las institucionalidades y las instituciones existen porque de alguna manera lo que hacen es fomentar la cohesión alrededor de objetivos comunes pero esa misma cohesión genera a su vez también procesos de coacción es decir, hasta acá puedo moverme y hasta acá no. Y entonces hay este doble y casi paradójica situación de cohesión y coacción que creo que es bien importante de tener en cuenta cuando hablemos de institucionalidad. Y el tercero es que institucionalidad supone intercambio de poder. Pensar que institucionalidad sin fuegos de poder sin micropolítica al interior de las instituciones no existe es creer que estamos en una situación tan fantasiosa que a la larga lo que produce es resquebrajar la propia institucionalidad. Con estos tres elementos entro al primer punto y los considero importantes porque el problema de institucionalidad universitaria en el país es la situación en algunos casos precaria que vivimos corresponde a la propia crisis de institucionalidad en el país. Es decir, nuestras instituciones sociales también están en crisis y no tendría por qué ser una excepción que la institucionalidad universitaria también lo esté. Y digo crisis porque ya hemos conversado nosotros también mucho sobre esto una muestra de la crisis de institucionalidad universitaria tiene que ver con la crisis del sistema universitario. Es decir, allí donde no tengamos una organización realmente sistémica valga la redundancia de universidades y un sistema que me permita moverme en el mundo universitario de forma más ordenada está poniendo por delante la evidencia de un tema de institucionalidad. Y si esto es así el punto central de esta pregunta con la superinstitucionalidad tiene que ver con la discusión que se ha tenido en este último tiempo que tiene que ver con la superintendencia o el ente rector o aquel nombre que se le quiera poner respecto de una institución por sobre las instituciones que trate de mirar lo que está pasando de alguna otra manera. Y acá yo solo quiero recordar dos puntos. Uno, si entendemos institucionalidad de la manera que he tratado de explicar muy brevemente la primera parte institucionalidad es calidad. Es decir, calidad sin institucionalidad no es posible de alcanzar. Y si ese es el punto la pregunta es cómo vigilamos o cómo tenemos o cómo construimos esa calidad. Cuando lleguemos al mercado vamos a ver algunos de estos tres modelos pero yo creo que hay que tener en cuenta que los cambios de la universidad son cambios que están yendo de manera absolutamente acelerada. ¿No es cierto? Ya no vamos a ahondar en los temas de universalización, expansión o globalización, transnacionalización, velocidad en la producción de conocimientos y no es extraño que todos estos cambios estén demandando de la institucionalidad universitaria nuevas demandas, regulaciones e instituciones nuevas que permitan atender esta velocidad en la que estamos marchando. Y entonces en este sentido la salida es quién vela por este ordenamiento de estos cambios, quién trata de conducir estos cambios de alguna manera, quién trata de fortalecer estas instituciones, quién trata a la larga de buscar la calidad y la salida, por lo menos la salida que en América Latina y en Europa existe, después podemos poner el ejemplo de Estados Unidos y el Reino Unido, pareciera ser que es una entidad que regule esto por parte del Estado. Y cuando decimos una entidad que regule por parte del Estado no es necesariamente una entidad que tenga que intervenir en el Estado, de eso vamos a hablar en el último punto con la autonomía y el mercado, pero sí de alguien que vele por la calidad y por la necesidad de tener estos cambios y de fortalecer la institucionalidad. En tal sentido, la idea de tener una superinstitución es justamente, surge de la propia necesidad de esta velocidad con la que está cambiando el mundo universitario. Hasta hace 50 años nadie podría o estaría en tema de discusión necesariamente la necesidad de exigirle al Estado o en general de parte de la sociedad exigir la existencia de una suprainstitucionalidad que trate de ordenar a las instituciones universitarias. El camino nos ha llevado hacia eso y yo creo que para dejar aquí en este primer momento diría que la necesidad de una suprainstitución o la suprainstitucionalidad universitaria tiene que ver con el esfuerzo enorme de buscar calidad y de ordenar este crecimiento no sólo de la oferta sino de los contenidos que esta oferta ha dado. Muchas gracias Ricardo. Nos hemos tomado un par de minutos así que Gonzalo tiene siete minutos. Buenas tardes damas y caballeros. Es para mí un placer enorme estar nuevamente en esta la que considero mi casa y PAE si no me equivoco fui uno de los primeros si no el primer presidente de un CAE universitario hace muchos años así que me siento de vuelta en casa. Cuando hablamos de institución institucionalizar institucionalizar el sistema universitario en el fondo lo que estamos diciendo es cómo podemos hacer para que generemos un círculo virtuoso para que la calidad educativa sea el único norte que ese sistema siga y donde los beneficiados de ese sistema sean ustedes los alumnos sean beneficiados sus familias que depositan confianza en la universidad y sea beneficiado el país con profesionales más competentes porque con profesionales más competentes se va a generar una mayor competitividad país las empresas van a tener una posibilidad instituciones de crear mayor valor y generar bienestar para sus ciudadanos y por qué digo esto con estas pausas porque la universidad no es ni puede ser un fin por más que las academias universitarias o los colegios pongan a la universidad como un fin por más que los padres de familia pongan a la universidad como un fin la universidad es un medio y ustedes tienen que entender también que la universidad es un medio a través del cual ustedes se desarrollan amplifican potencian perfeccionan sus competencias perfeccionan sus fortalezas profesionales y personales y cuando decimos que la universidad es un medio aquí empiezan los problemas porque existen muchos modelos mentales muchos mitos acerca de la universidad y por más críticas que la universidad reciba la universidad junto con la iglesia constituyen las dos instituciones más longevas en la historia de la humanidad entonces si ha sobrevivido la universidad es porque algo tiene que tener dentro de sus genes que le permite esa supervivencia entonces en esta primera participación yo quisiera centrar el tema de institucionalidad alrededor de algunos aspectos para poner el contexto primero ¿qué es lo que ha sucedido en el Perú? desde mi modesta interpretación diría que han habido tres etapas en la universidad una etapa de universidad clásica o tradicional casi centenaria que empezó con la incipiente república y que fue un calco una copia de las grandes universidades internacionales después hace 50 años surgieron universidades con un corte mucho más moderno mucho más cercanas a la realidad y a las necesidades del país esas universidades fueron las que crearon una primera ola de reforma esas universidades fueron las universidades que hoy llamamos asociativas no eran las grandes universidades públicas y hace casi 20 años surgió otro tercer tipo de universidad en el Perú las universidades societarias las universidades organizadas y gestionadas como una empresa mal llamadas con fines de lucro porque eso creaba una aversión social en torno a esas universidades pero ¿qué ha sucedido? más allá de representar a una de ellas les podría decir que sí existe una realidad concreta y esas universidades crearon una segunda reforma y una segunda ola de competencia de convergencia competitiva que dinamizó por completo el sistema universitario y lo cambió para siempre a diferencia de otros países en el Perú coexisten conviven estos tres modelos de universidades y lo que tenemos que hacer más que tratar de imponer un solo sistema una sola receta lo que tenemos que hacer es ver cómo podemos sacar lo mejor de cada uno de estos modelos y ponerlo al servicio de una causa llamada un sistema universitario competitivo frente a la invasión de información en relación a las opciones que ustedes tienen para estudiar las grandes marcas globales y la aspiración de siete de cada diez estudiantes de ir a estudiar al extranjero tenemos solamente dos posibles caminos como sistema universitario copiar a las grandes universidades internacionales extranjeras a las marcas globales y si seguimos ese camino damas y caballeros lo único que vamos a conseguir es ser una mala copia de esas universidades porque no importa cuánto nos esforcemos siempre seremos una mala copia y la otra es sacar el ejemplo y la elección de esas marcas globales de esas universidades tradicionales y prestigiosas y construir una identidad universitaria propia que rescate todo lo que nuestra historia nos ha dicho así que ese es uno de los dilemas acerca de institucionalidad del camino de cómo hacerlo y finalmente quiero decirles algo muy relevante y que tiene que ver con ustedes para construir esa institucionalidad tenemos que preguntarles también a ustedes qué es lo que quieren y no porque necesariamente ustedes a su edad tengan totalmente clara la idea de lo que quieren porque muchos de ustedes llegan a la universidad sin claridad siquiera acerca de cuál es la carrera que quisieran abordar ni la profesión en la que quisieran ejercer de eso hablaremos en la segunda ronda sino porque los problemas están asociados a lo que ustedes quisieran hacer más allá de los estudios cuando se les pregunta a los jóvenes menores de 22 años por qué no se encuentran estudiando en el sistema universitario bueno 39.10% 39% dice que por problemas económicos sin embargo proliferan las universidades privadas a las que hay que pagar una pensión y sin embargo 39% no logra insertarse en el sistema universitario a pesar de sus deseos 22% porque se encuentra trabajando y ya está gozando de sus ingresos y no le interesa regresar a las aulas y 27% y eso es lo preocupante y eso es lo que tenemos que explorar con mayor profundidad no le interesa estudiar en una universidad si eso es producto de la crisis o la crisis es producto de eso bueno eso también tenemos que entonces la opinión de ustedes cuenta damas y caballeros por una sencilla razón la universidad es un centro de formación es un centro para desarrollar competencias es una institución para desarrollar competencias es una institución para formar para formar pero previo a la universidad hay todo un sistema técnico un sistema escolar que si no se corrige es muy difícil que en la universidad se pueda lograr complementar todo eso que no se ha hecho bien en esos primeros años entonces y finalmente aprender es la capacidad de mejorarse a sí mismo y si hay algo que quisiera que todos ustedes tuvieran es esa capacidad de mejorarse a sí mismos y por sí mismos y con los medios que ustedes consideren lo más razonable y que la universidad sea solamente uno de esos medios de mejorarse a sí mismos en eso tenemos que ayudarlos pero por eso su voz tiene que ser escuchada porque ustedes también tienen que entender y tienen que hacer entender a todos nosotros los adultos los que tenemos las decisiones cuáles pueden ser las mejores formas de aprender y en eso probablemente ustedes tienen mucho más que aportar que nosotros los que hemos aprendido de una forma distinta en un mundo totalmente diferente Muchas gracias Pasamos entonces a nuestra segunda bloque temático yo solamente quisiera poner una un dato de la realidad a ver si les sirve para comentar a ustedes algo hoy en día hasta los países más neoliberales tienen a la universidad pública como la universidad más fortalecida y la que está primera en los rankings mundiales tiene su sentido porque esto sigue siendo así Brasil Estados Unidos son dos ejemplos digamos Brasil no precisamente neoliberal pero Estados Unidos sí y ambas en todo caso ambos modelos tienen una universidad pública muy fortalecida y Brasil en los primeros lugares en Latinoamérica y Estados Unidos de las 10 mejores universidades 6 son americanas entonces nuestro segundo bloque que modelo pero motivado por el comentario de Fabiola yo creo que lo que no debería estar en discusión es que la educación es un asunto de interés colectivo y es para el bien colectivo si no importa de donde provenga y es por eso que modelos tan distintos de políticos como Brasil o Estados Unidos en este momento tienen una apuesta clara por la universidad pública y por la educación pública no porque estén en contra de lo privado estos países también tienen muchas universidades privadas trabajando sino porque el Estado tiene una responsabilidad directa en la formación de las personas y del capital humano para que puedan a partir de ello fortalecer la sociedad y la democracia y creo que por eso es que la discusión de los modelos encaja muy bien ¿no es cierto? no vamos a hacer una historia tenemos ahora ya me di cuenta que tenemos el reloj así que tenemos poco tiempo pero de los dos grandes modelos iniciales de creación de universidad la napoleónica de formación profesional y la humboldtiana de formación académica acá ha pasado mucho y ahora hay países que resuelven qué tipo de modelo universitario tienen de múltiples maneras ¿no es cierto? hay quienes siguen pegados más directamente este modelo humboldtiano y entonces la universidad es para una formación académica y por lo tanto algunas personas de fuera no conciben que hayan países por ejemplo en el que sus rectores no hayan alcanzado un doctorado ¿no es cierto? para poner a un lado hay otros países que han solucionado el tema de una manera más abierta y decir mira hay universidades que tienen que vincularse directamente con la formación profesional porque lo que interesa como finalidad de la universidad es acercarse al mundo del trabajo y lo hace como estamos en pleno cambio hay modelos más sofisticados algunos de estos por ejemplo en Estados Unidos y en algunos países europeos en donde han tomado la decisión que el pregrado sea profesionalizante y que si uno quiere seguir vida académica la haga a nivel del posgrado ¿no es cierto? y dividir el posgrado en posgrados académicos y posgrados más profesionalizantes y con eso solucionan un poco este dilema hay quienes y de ahí ojo esto es importante porque hay una discusión de una tesis ¿no es cierto? si hago la tesis en el bachillerato o hago la tesis en la licenciatura corresponde fundamentalmente a ver el tipo de formación que he dado ¿qué es lo que creo yo no se debe abandonar? es pensar que efectivamente la universidad deba de alguna u otra manera tener un modelo que permita atender estas dos necesidades sobre todo porque y esto voy a desarrollarlo en la última parte si no empezamos a generar una discusión clara que universidad tiene que estar vinculado al desarrollo y el desarrollo entendido como ya lo vamos a discutir más adelante de la manera más amplia y compleja posible y crítica posible vamos a estar cayendo en un falso círculo hermenéutico pensando si es mejor formar profesionalizantemente o formar académicamente cuando el asunto tiene que ver con recojo las palabras de Gonzalo tiene que ver con con qué medios llegamos a estos otros fines que queremos destinar a partir de los estudios de la universidad por lo tanto el pensar que deba existir para empezar un solo modelo de universidad pareciera ser a esta altura una situación poco probable que se pueda dar pero sin embargo lo que no podemos abandonar es a la probablemente vieja pero todavía vigente gran trípode en la que se apoyaron las universidades por lo menos las universidades modernas en el mundo y es generar conocimiento generar por supuesto trabajo pero también generar un compromiso con la sociedad porque finalmente son quienes originalmente cuando todo esto no se había masificado no se había expandido eran las élites que formaban al país sin embargo a pesar de esa expansión y esa masificación todavía los estudios superiores y particularmente los estudios universitarios siguen siendo el espacio para formar a estas élites a estos grupos que dirigen el país y estos grupos no pueden prescindir de ninguna de estos tres elementos ni del conocimiento ni del mundo del trabajo pero tampoco de su proyección social el 30% de la PEA actualmente es ha venido del mundo de la educación superior y entonces eso debería llamarnos poderosamente la atención cinco minutos exactos Gonzalo solo a raíz de un comentario de Ricardo que tiene que ver con los rectores que no son doctores en el CV de IPAE cosa que no es usual en IPAE que no esté actualizado en el CV dice que soy candidato a doctor en administración y dirección de empresas pero no tome en cuenta que ya tenía antes de eso un doctorado en ingeniería industrial y bueno también les comento que ya también soy doctor en administración de empresas así que a falta de un doctorado tengo dos pero eso no me califica para ser rector de una universidad lo que debería calificarme para ser rector de una universidad es mi capacidad de gestión porque el gran problema de la institucionalidad en el sistema universitario desde mi punto de vista es la capacidad de gestión y les puedo decir algunas cosas acerca del sistema universitario y algo que tenemos que enfatizar ¿ustedes creen que vamos a tener un sistema universitario fuerte o por más que logremos solucionar el tema de los modelos privado societario asociativo o público si tenemos un problema de cobertura y un número importante 30% de los estudiantes o de los jóvenes en edad universitaria no pueden estudiar por falta de recursos es la universidad privada que va a poder atender ese tipo de necesidades o es el estado que debería preocuparse justamente en dar mayor cobertura a través de universidades públicas a mí me gustaría que si yo tengo si yo vivo en Iquitos yo quisiera tener la oportunidad de poder enviar a mi hijo que quiere estudiar ingeniería me gustaría enviarlo a la universidad nacional de ingeniería de Iquitos a la filial pero la uni no puede poner una filial en Iquitos eso también es institucionalidad institucionalidad es que ustedes puedan gozar y sus familias puedan gozar de la libertad de elegir donde quieren estudiar de la libertad y la posibilidad de tener varias alternativas y poder ver si quieren estudiar una carrera especializada que quieren estudiar una carrera más aplicada o quieren estudiar una carrera de base científica estoy absolutamente de acuerdo en que sin investigación y en esto la universidad que preside Fabiola es un modelo y un ejemplo a seguir sin investigación no puede haber universidad en lo que no puedo estar de acuerdo es que ese es el único modelo de universidad y no lo digo en particular por la UPC porque nosotros ya hemos alcanzado una respetable producción de papers al año y tenemos una base de investigación que vamos a seguir lo digo en general en las necesidades que tenemos de cobertura y de profundidad en el sistema universitario necesitamos los dos modelos de universidades universidad docente académica y necesitamos universidad investigadora así que tenemos que ver qué universidades pueden dar la talla en ambos campos los cuellos de botella para la institucionalidad no son el número de universidades ni tampoco va a ser un ente regulador que diga cuáles universidades pueden continuar o cuáles no pueden continuar el gran cuello de botella va a ser el uso de los recursos el problema de institucionalidad en el país y no solamente del sistema universitario es la capacidad de gestión si no miren ustedes lo que sucede con el canon y lo que sucede con los gobiernos regionales y las municipalidades y el gobierno incluso el congreso lo que hay en el Perú es un déficit de liderazgo y un déficit de gestión liderazgo para que a pesar de las discrepancias que podamos tener alguien nos diga este es el sentido que tenemos que seguir y seamos consistentes en seguir esta ruta para poder dotar de institucionalidad al sistema universitario y capacidad de gestión para que los especialistas nos digan cómo tenemos que hacerlo y dentro de las propias universidades también hay un problema de gestión porque una cosa es ser académico y tener muy claro cuál es la currícula las competencias y la forma de lograrlo y otra distinta es organizar los recursos para cumplir esos fines por eso es que la mayor parte del presupuesto de las universidades públicas se va a sueldos y salarios y aún así el número de estudiantes que atiende cada servidor del sistema público es de 17 mientras que en las universidades públicas a pesar del aumento gigantesco de alumnos y de universidades solo alcanza esa cifra 13 lo que significa que el sistema privado a pesar de todo sigue siendo más eficiente esos son los interrogantes que tenemos que hacernos ese es el tenemos que abrir nuestros ojos a ese tipo de considerandos y por eso yo quisiera dejar en esta segunda parte del debate esas reflexiones gracias gracias Gonzalo ahora sí hay creo que se han dicho se ha insistido en la calidad en la que estamos todos de acuerdo y en la libertad de elegir sin duda pero la libertad de elegir está de alguna manera coactada cuando no tenemos los recursos para poder elegir y eso es lo que también está ocurriendo y si no lo hemos puesto de repente en el centro del debate pero sí me gustaría algunos comentarios porque sabemos que en muchos países existe el crédito universitario por ejemplo no necesariamente la educación universitaria gratuita pero sí el crédito universitario que ahí sí permite una verdadera libertad de elegir que es lo que debería por supuesto existir y si nosotros no nos ponemos rápidamente al día la libertad de elegir está en el mundo hoy en día hay universidades virtuales que ofrecen más o menos calidad eso sí pero que irán tal vez ofreciéndola cada vez con mayor cercanía y diferentes posibilidades hoy en día la educación casi es transnacional y la libertad de elegir sí pero con calidad y cómo hacemos que sea tal esa libertad cuando no todos pueden acceder al mundo universitario que lo podemos vincular ojalá al tercer tema que es el mercado puede dirigir el modelo de universidad la institucionalidad y finalmente en este modelo el rol de los estudiantes que es lo más importante tal vez en esta tarde yo quiero empezar Gonzalo no me refería a ti con lo del doctorado era un comentario escuchado en el año pasado en un congreso nacional de acreditación que hubo en España donde se hacían esas preguntas no era por ti sé de la muy buena manera en que conduce la universidad pero creo que no se puede ser rector actualmente si no tienes un doctor así es ese es por ley exacto pero el tema creo que me trae a colación este caso porque tiene que ver con esto de la oferta y la demanda tiene que ver con los modelos de los que hemos estado hablando hace un momento yo les decía en la segunda sección en la que conversamos que la idea de ir pensando un modelo de universidad desde lo que la investigación ha recogido por lo menos que es el campo en el que yo trabajo tiene que ver fundamentalmente la solución a este problema de ver qué modelo o por qué modelos deberíamos ir tiene que ver realmente con los fines a los que creo que todos entendemos como el gran norte que debería seguir la universidad y en general la educación no solo la universidad y me refiero a la idea de pensar que cada vez más hay una fuerte tendencia a pensar que la universidad tiene que ser vinculada con el desarrollo sobre todo porque a esa altura de la vida en el mundo ya sabemos que desarrollo es más que crecimiento económico desarrollo involucra un conjunto bastante más complejo de elementos que tienen que ver con democratización con cohesión social con inclusión con igualdad de oportunidades con justicia social con buscar de poner a todos en el mismo partidor de forma tal que puedan tener recién las posibilidades para poder elegir con toda la información disponible es decir cuando pensamos que la universidad tiene como fin impulsar ese desarrollo cualquiera cualquiera sea la tendencia que uno quiera revisar de desarrollo desde los desarrollos neoclásicos hasta Marte y Asen no importa cualquiera sea desarrollo es mucho más crecimiento económico y si nosotros pensamos que eso es lo que sucede en la y si ahí ponemos el acento perdón en la universidad estaremos absolutamente claros que estamos pensando en una universidad que si tiene claro esos fines tendrá que combinar modelos profesionalizantes o docentes académicos y de investigación podrá haber universidades que hagan las dos cosas a la misma vez podrá haber universidades que se especialicen solo en una de ellas pero lo que está claro es que esas tienen que aportar a ese punto de desarrollo y desvincularlo de eso sería un problema porque así como a esta altura nadie cree que la universidad solo debe formar académicos a esa altura nadie debe pensar que la universidad solo debe formar personas para trabajar y para irse al mundo laboral ¿no es cierto? ¿por qué? porque llegará el momento en que ese mundo laboral tendrá un conjunto de demandas que la oferta no va a poder responder con la velocidad con la que esa demanda probablemente lo esté pidiendo y entonces vamos a entrar para los economistas de la sala en un grave problema de economías y de fallas de un mercado que va a generar probablemente mayores problemas más adelante por eso pensar qué es lo que pasa con la oferta y la demanda creo que tiene que ser pensado de la manera más amplia e integral posible yo he escuchado muchos gremios empresariales con justa razón reclamando que no tienen suficiente capital formado para poder atender todas las demandas pero cuando uno va al mundo académico también dice oye no hay suficientes investigadores que traten de buscar innovaciones o nuevos conocimientos o generar nuevos conocimientos y también le demando eso a las universidades entonces es el mejor ejemplo cuando las dos oposiciones demandan en el mismo peso a la oferta a un conjunto de características es que hay una polarización que creo que debemos romper la cámara de comercio de la libertad encargó un estudio de oferta y demanda de formación profesional extraordinario muy bien hecho por un colega mío y que queda en la cámara de comercio del gobierno regional para impulsar políticas de formación pero la universidad nacional de Trujillo y la universidad Antenor Orrego han hecho un gran diagnóstico de un déficit de investigaciones regionales en Trujillo y entonces estamos con estos dos ejemplos ante la misma situación es decir yo mismo cuando busco asistentes para mis proyectos de investigación debo confesarles que tardo porque cada vez las universidades forman menos en investigación por lo menos en el campo en el que yo me muevo que son las ciencias sociales entonces creo yo que si tenemos claro que el desarrollo implica acortar las brechas de desigualdad y que brechas de desigualdad no son solo brechas de desigualdad económica sino también políticas y culturales y entonces esa idea de contravenir las desigualdades políticas económicas y culturales es decir de redistribución de representación o de reconocimiento del otro como focos esenciales del desarrollo la universidad va a tener creo yo más claro el camino y el servicio hacia eso porque y termino con lo que porque el reloj ya se volvió loco y termino con lo que comentaba Fabiola hace un momento ¿no es cierto? esto que le pasó a la universidad ya le pasó a la educación básica y le pasó a la educación básica también en el Perú en los años 50 la expansión no regulada de la educación básica que ofrecía el Estado pero también las iniciativas privadas generaron una masificación que puso en jaque la calidad del sistema educativo de la educación básica esto mismo podría estar pasando también en algunos otros sistemas de educación superior en otros países vecinos nuestros que nos han llevado un poco la delantera por eso que expansión tiene que venir de la mano con calidad y acá quiero terminar sin calidad no es posible que tengamos una expansión porque esa democratización no va a ser tal hay que tener claro que si no tenemos una forma de controlar y regular esta calidad que queremos en esta idea de país y para este desarrollo del país va a haber chicos que más adelante salgan de la universidad y que para ellos pasar por la universidad no haya significado absolutamente nada y eso creo que es lo que tenemos que evitar muchas gracias Ricardo un saludo seis minutos seis minutos muy bien quisiera recoger el último comentario de Ricardo que es el de calidad ¿qué es calidad? porque muchas veces hablamos de calidad y es muy probable que tengamos definiciones distintas sobre todo cuando se está hablando de calidad educativa la definición probablemente más citada en torno a calidad educativa a nivel universitario es esa definición que dice que se trata de una educación que cumple los fines relacionados relacionados a atender las necesidades de bienestar y de generación de competitividad de los estamentos sociales a los cuales pertenece esa universidad eso es calidad entonces la calidad no puede estar ajena a las necesidades del país y entonces cuando hablamos de esto tenemos que tener en cuenta algunos elementos centrales en torno a este tema de calidad por ejemplo ¿es lo mismo la calidad de un sistema educativo para un país que para un padre de familia solamente? porque probablemente para un padre de familia lo que le interesa es que su hijo esté bien colocado y tenga un buen sueldo eso es calidad y entonces tenemos que recoger todas esas aspiraciones porque si no logramos articular las expectativas del país en su conjunto de sus líderes y sus necesidades de desarrollo y al mismo tiempo la necesidad de los padres de familia entramos en una disonancia yo creo que se subestima a los padres de familia se cree que no tienen una idea clara de dónde deben matricular a sus hijos que si se matriculan en una universidad de baja calidad es porque no son conscientes de lo que están haciendo porque los están engañando mi firme creencia es que ellos matriculan a sus hijos o sus propios hijos participan en esa decisión porque creen que esa universidad en la que se están matriculando por más que cueste y no sea gratuita como una universidad pública ellos creen que en esa universidad tienen un poco más de probabilidades de éxito profesional que en la universidad pública y si tienen un poco más de ingresos pues irán a una alternativa mejor entonces es una mezcla entre expectativas y poder adquisitivo y ese es el problema porque ningún estudiante con el talento suficiente debería quedarse al margen del sistema universitario por razones económicas deberíamos trabajar para que eso sea posible porque no se trata solamente de calidad se trata también de acceso al sistema universitario y no que terminemos diciéndole no, tú no tienes dinero tú te vas a estudiar a un instituto que cuesta más barato o tú te vas a estudiar a una institución pública porque eso es aceptar que no hemos sido capaces de resolver el problema en torno al modelo de sistema docente o universidad docente y universidad investigadora esto es totalmente de acuerdo con lo que han dicho tanto Fabiola como Ricardo mi percepción mi opinión es que además una universidad docente tiene que preocuparse en generar suficiencia investigadora porque no es lo mismo investigar que generar suficiencia investigadora y una competencia que todos ustedes deberían tener es suficiencia investigadora ¿y qué significa eso? que sean capaces de investigar acceder a la información resolver casos resolver problemas sin la necesidad de un tutor o de un profesor la suficiencia investigadora es la continuidad de la curiosidad infantil que lleva al descubrimiento y el descubrimiento es una de las formas más importantes de fijar conocimiento en ustedes ustedes tienen que ser parte activa de ese proceso y para ayudarlos en que la institucionalidad cale una de las formas de generar institucionalidad es generando indicadores claros las universidades deberían publicar publicar cuál es su índice de empleabilidad en qué instituciones en qué empresas colocan a la gente cuál es su primer sueldo cuáles son los logros de sus egresados todo eso debería ser información pública y transparente para que las familias puedan decidir conforme a criterios objetivos dónde matriculan a sus hijos o dónde le piden a sus hijos que se matriculen y finalmente hoy en día con la abundancia de campos de especialización es muy probable que ustedes estén confundidos acerca de si las carreras que están siguiendo son las verdaderas carreras que los van a llevar al éxito profesional y es probable que muchos de ustedes estén pensando en cambiarse de carrera y no se sientan ni avergonzados ni se sientan frustrados porque esa es parte de este nuevo mundo que vivimos es muy probable que ustedes en los primeros tres o cuatro años de ejercicio profesional se cambien cuatro o cinco veces de empresa y en buena hora que lo pueden hacer porque eso significa que tienen capacidad de elección y que tienen capacidad de aportar en muchas empresas yo no destruiría eso en la institucionalidad deberíamos tener un sistema universitario que sea capaz de facilitarles a ustedes la vida si se quieren cambiar de carrera si se quieren cambiar de universidad porque tenemos que aprovechar el talento que ustedes tienen y no imponerles una determinada carrera como a veces podemos hacer los padres y para ello apelemos a las nuevas tecnologías damas y caballeros lo que ustedes quieren es poder estudiar trabajar y aprender donde quieran y desde donde quieran y a lo mejor ni siquiera quisieran estar en aula de clases y esa es la tendencia generalizada y las universidades no lo entendemos ustedes quisieran que toda la información esté colgada en la nube y no tener que depender de una biblioteca limitada de préstamos de libros eso es lo que ustedes quisieran y sin embargo no somos capaces de atenderlo ustedes quisieran que las evaluaciones y el trabajo en la universidad y en clase sea cada vez más colaborativo porque en el trabajo es así es un trabajo colaborativo sin embargo ustedes les piden que hagan un ejercicio de desarrollo totalmente individual muchas veces en algunas de sus universidades y eso va en contra de las tendencias o el profesor sigue siendo el centro de aprendizaje y ustedes deberían ser el centro de la experiencia de aprendizaje entonces institucionalidad significa cambiar esos modelos mentales y luego dotarlos de una forma de hacerlo pero si tenemos gremios profesionales que cuestionan la idoneidad de la educación a la distancia o la educación online y que dicen que nunca van a colegiar a personas que se gradúen en carreras o en cursos que han sido tomados vía online es porque están desconociendo principios fundamentales como por ejemplo el haber desterrado los mitos de que la educación en línea puede ser tan rigurosa tan exigente o tan personalizada como la educación presencial mientras no cambiemos esa forma de pensar es muy difícil que podamos construir institucionalidad universitaria en el Perú no quisiera restar el tiempo para las preguntas pero aquí nuestros comentaristas se han escapado de una pregunta vamos a darle un minuto el rol de los estudiantes en el gobierno de la universidad hoy en día tenemos en algunas universidades Cayetano es una de ellas el tercio estudiantil el tercio estudiantil para gobernar la institución ¿qué piensas? Ya en un minuto un tema bien complejo porque hay varios modelos operando actualmente no solo en el país sino también en el mundo lo cierto es que aquello que funciona o que la evidencia dice que funciona de mejor manera es aquello que termina siendo un proceso de gobierno representativo más o menos como la democracia ¿no es cierto? es decir buscar formas en que representantes de los diversos espacios puedan acceder a las decisiones de poder dentro de las universidades sin embargo esto también tiene un límite que es el límite de asamblea que tenemos ahora porque tergiversa la idea de representación directamente la solución que se dio a esto fue la del voto directo y universal que también tiene sus ventajas y sus desventajas por lo menos en aquello que si se ha estudiado que tiene que ver con el clientelismo o no de las elecciones cada vez que hay una persona o un voto hasta ahora pareciera ser que la mejor fórmula es la fórmula que tiene que ver con ir trabajando con especies de colegios electorales es decir con espacios de representación que realmente representen y que realmente traten de fortalecer lo difícil que es tener una democracia representativa a diferencia de aquello que más bien es una democracia participativa asambleística y directa ¿no es cierto? que es mucho más complejo solamente para tener un detalle en América Latina hay todavía universidades tanto públicas como privadas perdón en la que sus autoridades no son elegidas por ninguna forma democrática y en eso el Perú tiene un claro avance respecto de lo que sucede con la elección por ejemplo de rectores en otras universidades católicas en América Latina o en universidades en Ecuador en donde todavía o en algunas universidades en Centroamérica en donde todavía la elección sigue siendo una elección poco democrática cualquiera sea la forma que busquemos busquemos la mejor fórmula para que la elección de las autoridades sea democrática y en eso no hay duda entonces que la participación de los estudiantes está garantizada gracias me gusta la pluralidad en ese sentido creo que las universidades públicas tienen un modelo de gobierno en el cual hay una participación de los estudiantes eso en algún momento ha creado algunos excesos estudiantes eternos o estudiantes que han desnaturalizado su rol y se han convertido en parte del juego político de las universidades las universidades asociativas algunas tienen un régimen de representación de estudiantes tercio estudiantil o alguna modalidad de esa naturaleza algunas universidades asociativas se han movido al se han acogido al decreto ley 882 que ya limita o acota un poco más la participación de los estudiantes y otras universidades han elegido un modelo societario en el que directamente como una empresa los que rigen el destino de la universidad son aquellos que invirtieron en la universidad sin embargo lo más importante no es creo la forma la forma como teóricamente participan los estudiantes sino la participación real de los estudiantes creo que la participación real de los estudiantes está en dos planos primero el plano de estudiante per se que tiene que estar regulado por un reglamento porque si no se es juez y parte de una institución que está destinada a formarlos y creo como el sistema democrático peruano que estamos avanzando en ese proceso de democracia en reconocer que la democracia es el mejor o algunos dirían en forma cínica el menos malo de todos los sistemas pero estamos avanzando y estamos aprendiendo y el otro plano es del estudiante que fuera del salón de clase fuera de la experiencia de aprendizaje tiene derecho a un buen servicio porque ¿de qué sirve una universidad que te da una muy buena experiencia de aprendizaje pero luego necesitas seis meses para sacar un certificado o un año para que te den un título o pierdes un año porque no puedes convalidar o no puedes cambiarte de carrera entonces es muy importante que la voz de los estudiantes sea escuchada y sus necesidades sean atendidas eso es tan importante como la modalidad de representación creo que en la medida que se fortalece el sistema democrático en el Perú y se va consolidando encontraremos la manera de encontrar un equilibrio un equilibrio un equilibrio a mí me gustan mucho estas iniciativas que van desde la edad escolar en la cual en lugar de tener delegados o brigadieres en una clase se tienen alcaldes estuvo el alcalde aquí con nosotros el alcalde Miraflores porque eso compromete a los estudiantes en un ejercicio sano de poder en el que no se trata solamente de representar y ejercer la representación sino se trata también de tener responsabilidades con sus compañeros proponer planes de trabajo que sean también un reflejo de sus necesidades eso es un ejercicio responsable y creo que eso tiene que incorporarse dentro de los principios de representatividad que los estudiantes tienen en las universidades muchas gracias tenemos unos minutos para preguntas por favor a ver creo que uno de cada bloque podemos tomar buenas tardes bueno mi pregunta es general para todos los ponentes es básicamente quisiera saber cuál es su opinión acerca de la gratuidad de la enseñanza pública superior tomando en cuenta los distintos modelos a lo largo de Latinoamérica y el mundo en general tal vez tomamos varias preguntas y así podemos tener más inquietudes reunidas buenas tardes bueno yo estudié en una universidad privada resumiendo en la cual hay grupos políticos bueno mal llamados que son a la larga al final movimientos que desarrollan politiquería slash corrupción este que está formado por rectores docentes alumnos etcétera más la burocracia administrativa que hay esas dos fuerzas como que impiden el desarrollo de la universidad entonces por su experiencia digamos que ustedes han vivido o que tal vez hayan visto de otros lugares cuáles creen que sería la forma de solucionar ese problema gracias ahí ya tomemos más me gustaría saber su opinión la pregunta va hacia los tres acerca de las palabras de Alfredo Bullard en el Cade anterior que decía que algún tipo de educación superior puede generar individuos que rechacen el mercado por el hecho de que generan el sistema meritocrático que relaciona conocimientos académicos con una relación al éxito económico esa es mi pregunta gracias bueno mi nombre es José Laguna de la Universidad Nacional San José de Arequipa bueno la pregunta va para las señores expositorios para los dos bueno cuál debería ser el rol o cuál deberían ser los mecanismos exactos a utilizar para que el Estado las universidades y las empresas cohesionen en el tema de institucionalidad si nosotros sabemos que la investigación y desarrollo son los aspectos importantes para que el país tenga un desarrollo óptimo que todos queremos pero actualmente no se da en algunas universidades del país muchas gracias eso sería todo buenas tardes partiendo de la premisa de que hay dos modelos de universidades tanto de la investigación como de la profesional bueno a mi entender acá en el Perú más se dedican al modelo profesional pero hace poco salió una encuesta en la cual la oferta laboral pide más técnicos que profesionales y a la vez hay otras encuestas a nivel mundial en la cual te dice que los universidades peruanas son una de las universidades de la región que menos investiga sería una reflexión acerca de esta paradoja gracias buenas buenas tardes bueno mi pregunta va acerca sobre la universidad versus el mercado laboral porque si bien es cierto todos somos tercios acá nos hemos quemado las pestañas estudiando cinco años para de alguna manera ejercer lo que a nosotros nos ha gustado y qué pasaría si de repente sales al mercado y no encuentras justo el trabajo idóneo que te pueda ayudar a desenvolver eso que has estudiado entonces creo que también hay un tema del tema de las empresas y las plazas de repente las plazas que tienen para profesionales son pocas o de repente el tema de que la competencia es tan dura que tienes que estar estudiando posgrados sin más días sin más días sin más idiomas sin más cosas como para que tú te perfecciones más y puedas estar en la competencia pero si no hay las plazas suficientes no creen que ahí también por el otro lado habría el problema porque si como universitario nosotros nos esforzamos en que una ley universitaria se cumpla con huelgas y todo de alguna manera nos unimos y logramos que esto se haga como el otro lado no se preocupa por también darnos esa oportunidad gracias tenemos una última pregunta porque aquí el reloj dice fin de la sesión buenas tardes si quería pedirle por favor al doctor Galdós si podía aclarar su respuesta antes ya que me pareció un poco ambigua en particular en el aspecto que señaló de estudiantes per se creo que la separación entre individuo y ciudadano o individuo neutral e individuo político es justamente la separación que imposibilita que tengamos una actividad real en el ámbito público y que podamos fortalecer las instituciones y finalmente las dejemos estas abandonadas a intereses de otro tipo bueno muchísimas gracias voy a tratar de resumir a los expositores se ha preguntado sobre qué pensamos sobre la gratuidad de la enseñanza preocupación por el tema de corrupción al interior de las universidades y cómo evitarlo la necesidad de que las universidades hagan más investigación pero a su vez que formen más técnicos de alguna manera hay una dicotomía allí o una doble necesidad que ocurre con la oferta de las diferentes empresas en el Perú aparentemente las carreras no están siendo adecuadas para la oferta o requerimos otro tipo de carreras y finalmente esta última interesante pregunta sobre si podemos separar al individuo político del ciudadano si no somos todos iguales para ser universitarios no sé si se puede resumir esto en un minuto las interesantes preguntas muchas gracias vamos a correr para hacer un minuto gratuidad de la enseñanza desde mi punto de vista ahora no voy a hablar de la investigación porque además hay poco sobre esto tiene que ver la decisión de gratuidad o no de la enseñanza tiene que ver mucho con la situación de desigualdades de los países es decir yo no puedo pensar en no gratuidad o gratuidad sin tener en cuenta cuál es la situación de la población que está aspirando a tener universidad porque hay quienes sin gratuidad no van a poder acceder a una educación por más crecimiento económico que haya sobre todo aquellas personas que vienen de los grupos más excluidos del país entonces gratuidad en función a desigualdad mencionaba sobre la política y sobre la politiquería hay un viejo dicho alemán de la academia ahora me voy a poner académico que dice la mala política se enfrenta con buena política entonces mi respuesta sería ante esta situación de politiquería organizarse haciendo una muy buena política dentro de la universidad no es malo y es importante el tema de la asuntos aspiracionales son bien interesantes de mencionar y creo que debería ser un punto de interés de todos los que estamos acá es verdad que cada vez se demandan por más profesionales técnicos y no universitarios en campos específicos tampoco es generalizado hay campos en los que todavía se demandan profesionales universitarios y no profesionales técnicos pero eso tiene que ver también con cómo a pesar de que en los países hay mucha más formación técnica en América Latina como en el caso peruano hay muchas más instituciones de formación técnica que universidades hay todavía una enorme impronta aspiracional para quienes van a la universidad es decir inclusive hay institutos técnicos que están haciendo todo el proceso de reconversión en la universidad no para cambiar necesariamente los contenidos que enseñen sino para poder atraer más este gran espacio aspiracional entonces yo creo que la discusión entre formación técnica y universidad es absolutamente relevante en el país sea para elegir alguno de los modelos de universidad o combinar o crear nuevos modelos como para fortalecer la formación técnica profesional que también creo que es un pendiente en el país y finalmente el tema de la formación de ciudadanos yo creo que este también es un punto fundamental fíjense que la formación de la ciudadanía fue encargada la sociedad le encargó la formación de la ciudadanía a la educación básica ¿no es cierto? esta luego se abandonó por otras cosas se retoma pero lo que ha pasado ahora es que cada vez más hay una necesidad de también exigirle a la educación terciaria a la educación superior la formación ciudadana y es por eso que la relación con el mercado laboral y la justicia social y la idea de desarrollo sigue siendo un tema de discusión fundamental en las universidades así como le encargaron a la educación primaria a la familia la sociedad la formación de ciudadanos ahora también están exigiendo la formación de ciudadanía a las universidades porque ha quedado absolutamente demostrado que para seguir construyendo un país democrático y en desarrollo se necesitan buenos profesionales pero también buenos profesionales que además de manejarse técnicamente con excelencia puedan aportar directamente a la construcción de esa sociedad en desarrollo y en democracia que todos queremos muchas gracias en relación a la gratuidad de la enseñanza no me tomen mal pero creo que no existe enseñanza gratuita como alguien diría como tampoco hay almuerzo gratis alguien paga la cuenta lo que sí hay es educación subsidiada y yo creo en el concepto de la educación subsidiada déjenme explicar un poco el concepto si a los padres de familia y a los jóvenes del Perú les ofrecemos educación gratuita y de calidad al acceso de todos ¿quién podría decir que no ante tan tentadora propuesta? desde luego ¿quién no quisiera? pero la pregunta es ¿es realmente posible dar educación gratuita? porque lo que podemos hacer es decir que podemos subsidiar a ciertos jóvenes en función de sus méritos y para eso en otros países hay pruebas únicas que miden los niveles de aprendizaje a nivel escolar para poder otorgar un sistema prácticamente de becas o de asignación de cupos en las universidades o de segmentación solamente las mejores universidades van los mejores alumnos de sistema escolar pero alguien paga la cuenta es populismo cuando alguien dice educación gratuita porque igual todos los peruanos a través de nuestros impuestos somos los que hacemos posible que hayan universidades públicas que son gratuitas en relación a la educación técnica y la demanda como Ricardo yo no creo en esa separación meridiana entre educación técnica y universitaria yo lo que creo deben haber salidas laterales ustedes deberían ser capaces si quieren primero hacer educación técnica y después ir a la universidad si creen que esto es el paso natural también creo que deberíamos desterrar de la mente de los padres de familia la idea de que la realización de un hijo de una familia o de una hija pasa por convertirse en estudiante universitario o egresar con un título universitario porque nada más ajeno a eso a la realidad en la cual hay muchos técnicos que ganan muchísimo más de lo que podría ganar un egresado de universidad y hay muchos universitarios egresados que están subempleados o están sin trabajo así que desterremos ese tema no tendrían por qué estar divorciados lo que tendríamos que hacer es articular la educación técnica con la educación universitaria y permitir ese flujo en cuanto a si las oportunidades profesionales son suficientes o no son suficientes este es un problema en el que las empresas se han divorciado de la universidad porque han entendido que la universidad no ha evolucionado con las necesidades de competencias que necesita la empresa o los empleadores o incluso las instituciones y eso es culpa de la universidad culpa de la universidad que no incorpora dentro de sus estamentos a empresarios o líderes institucionales que les digan cuáles son estas nuevas competencias que se necesitan que no continúen con el mismo currículo desde hace 20 años o desde hace 30 años porque para ser competitivos en el sistema universitario no tenemos que saber dónde está la pelota en este momento tenemos que saber dónde va a estar la pelota dentro de 5 años o dentro de 10 años y eso es lo que hace la diferencia no se construye institucionalidad como algunos paladines pretenden construirla en este país pensando en el pasado criticando en el pasado o mucho más incluso pensando en el presente se tiene que construir institucionalidad universitaria pensando en el futuro y en lo que se va a necesitar en el futuro y no veo otro otro destino para nuestro país que un estrecho vínculo y un estrecho trabajo entre universidad y empresa si no no tenemos futuro y en relación a la corrupción y a la burocracia estoy totalmente con Ricardo ustedes tienen que encontrar la forma de combatir politiquería con buenas políticas corrupción y burocracia con trabajo los japoneses los trabajadores japoneses cuando no están de acuerdo con algo en lugar de entrar a la huelga lo que hacen es trabajar más para inundar de inventario la planta si la reacción de ustedes es una huelga contra otra huelga o una huelga para reclamar lo que están haciendo es que están destruyendo el nombre de su universidad de la mente de los empleadores sean creativos como lo son en muchos otros campos encuentren una nueva forma de reclamar y de ejercer sus derechos muchas gracias ahora una muy breve resumen agradeciendo muchísimo a nuestros dos expositores creo que han desarrollado brillantemente los temas que les hemos con los cuales hemos tratado de provocarlos un poco y cuestionar a toda la audiencia y creo que ambos y también coincido en qué modelo de universidad necesitamos bueno varios modelos son posibles siempre y cuando lo hagamos con calidad que cualquiera que sea este modelo realmente aporte al desarrollo de ciudadanos competitivos pero que además sean ciudadanos con excelencia profesional que puedan a través de esos ciudadanos acortarse las brechas de inequidad que existan en nuestro país y para esto sí necesitamos un sistema un sistema de regulación pero que tenga objetivos claros basados en la búsqueda de la calidad y no en la regulación por la regulación muchas gracias a todos gracias aplausos y no en la regulación